Ya sabes, gracias a la magia de que podemos estar en contacto, los managers y todos, es algo maravilloso que me llamaran, yo no me lo creía, yo los conozco desde que nací prácticamente. Hicimos un videoclip de uno de los temas y me lo pasé tan bien. Son unas baladas maravillosas con mucha fuerza, de las que me gustan a mí, de las potentes, las que se marcan en el corazón. Queríamos hacer algo diferente de nuestros temas, temas importantes. Fue un placer trabajar con Chayla en este proyecto de la mafia, y escogimos el tema que haré yo, que para mí es una canción muy bonita, tiene un buen mensaje, puedo decir que sí es una de mis favoritas. Y ojalá podamos hacer en el futuro más cosas juntos, ya estamos planificando, si Dios quiere, poder hacer conciertos juntos, ¿no? Y cuando hablamos de hacer cosas en este disco, queríamos hacer algo diferente. Te oye el sabor español, nomás saliendo ella a cantar. Es la primera vez que trabajo con Chayla, es una persona muy linda, bien humilde, y la he pasado súper bien grabando este tema. Yo no la había conocido en persona, nada más en programas y en videos, y yo estaba nervioso, de veras, y resulta que es normal con todos, y es una persona linda, de veras. Estuvimos casi hasta las 5 de la mañana grabando, hasta el final con nosotros, feliz de la vida, sonriendo y riendo. La emoción se siente, el cariño. En el momento que escuché a Chayla cantar la canción, me dio escalofrío. Cosas así son las que te dan la alegría de seguir adelante. Ya saben que los quiero mucho y que los esperen con ansias, porque vamos a dejarnos el corazón en los temas. Gracias por apoyar nuestra música, gracias por apoyar nuestros videos, y nos vemos muy pronto.